Tiene dos errores graves. Gustavo Petro responde a críticas de Uribe a la reforma pensional. A través de redes sociales el presidente de la república hizo una férrea defensa de la reforma pensional. El presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter le respondió directamente al expresidente Álvaro Uribe. Tras las críticas que le hizo al proyecto de reforma pensional donde afirmó que con la propuesta del gobierno habrá más dinero para gastar ahora, pero al costo de un mayor endeudamiento futuro. Señaló que las observaciones del accionador tiró dos errores que calificó como graves dentro del planteamiento que realiza del modelo pensional que diera la ministra de Trabajo, Lorena Ramírez. Dos graves errores sobre la reforma pensional tiene el expresidente Uribe. 1. Pensar que de las cotizaciones que paguen los afiliados vamos a hacer gasto del gobierno diferente a pagar pensiones a los afiliados. 2. Pensar que en 40 años vamos a mantener una economía improductiva, dijo. Retrasó el análisis que se hace en torno al rápido envejecimiento que se presenta en el país sin un adecuado cambio generacional. Los críticos de la reforma siempre dicen que porque la población será más vieja en varias décadas estallará la deuda pensional. No es cierto. El cambio demográfico se mitiga con el incremento de la productividad y logrando que haya más cotizantes por superación de la pobreza, sostuvo. El presidente destacó el sistema pensional del gobierno y afirmó que será sostenible no solo en la parte financiera, sino también en el tiempo. Es decir, el sistema pensional que proponemos será sostenible en las décadas futuras, si cambia el modelo económico colombiano por uno más justo y productivo, manifestó. La respuesta del presidente Gustavo Petro se registra después de que el expresidente criticara los modelos de pilares que presenta el gobierno, diciendo que indudablemente con la propuesta del gobierno habrá más dinero para gastar ahora, pero al costo de mayor endeudamiento futuro. El problema puede darse en bajas pensiones para los afiliados de ingresos medios, lo que necesitaría aumentos de cotizaciones, hoy casi sin espacio por los nuevos impuestos. Los fondos tienen un acumulado de 360 billones de pesos de propiedad de unos afiliados, suma que podría ascender a 86 billones de dólares. La suma significa seguridad para los futuros pensionados, defensa de la economía ante la crisis y fuente razonable de financiación del gobierno y de los mercados institucionales, explicó. Recalcó que la rentabilidad real del 8% anual en los fondos acredita su buen manejo, no obstante que ha habido dificultades puntuales y excepcionales. Recalcó que la rentabilidad real del 8% anual en los fondos de algunos afiliados.